Creo que un fotógrafo también es un archivo. Un fotógrafo va dejando un archivo y que eso va adquiriendo un corpus que yo creo que es algo que es un legado que se deja para el futuro. ¿Cuál es la Cuba que yo soñaría? Y tal vez de ahí puedan salir buenas fotos. La Cuba que yo sueño es una Cuba donde haya libertad, pero sería muy vago dejarlo ahí. La libertad sola, ¿qué haces con la libertad? La libertad se te es regalada y ¿qué haces con ella? Esa libertad para poder, en libertad, poder reconstruir Cuba. Esa es la Cuba que yo sueño. Una Cuba donde esté la esperanza de reconstruirla cada uno desde sus disciplinas, desde sus saberes. Y esto de haber cogido el know-how, de haber vivido fuera de Cuba y esta generación que cada vez se va, se va, se va. Pienso que en esa Cuba futura, una Cuba con libertades, sin dictadura, todos hemos adquirido bastante conciencia de que es el mundo para poder reconstruir con unos ojos buenos y con sabiduría nuestro país.